¡Hola! ¡De Ecuador para el mundo! Este video lo hemos hecho con todo nuestro corazón Esperamos que lo gocen y lo disfruten Suéltanos cuando más recalcamos ¡Estamos entrando! ¡Un besito más! ¿Qué tal mis amigos? Es un gusto o placer estar nuevamente con ustedes Nuestro querido público ¡Una vez más! Sonido Tacobas De mi amigo Pocho Lizano ¡Empezamos! Y con la bendición de Dios ¡Una vez más! ¡Vuelven! ¡Hum! ¡Hum! ¡Al son de la cumbia! ¡Los del barrio! ¡Cómo! ¡Los del barrio! ¡Los del barrio! ¡Los del barrio! ¡Oh! ¡Oh, Cali, ser! ¿Quién tiene la culpa de amarnos tanto? ¿Serán otros dos ojitos o el corazón? Porque al conocerte sentí muy fuerte Un modo sentimiento dentro de mí Y los que nos critican Que ellos no saben nada Es nuestros sentimientos el corazón Y los que nos critican Que ellos no saben nada Es nuestros sentimientos el corazón Nacimos para amarnos Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos critican Que ellos no saben nada Es nuestros sentimientos el corazón Y los que nos critican Que ellos no saben nada Es nuestros sentimientos el corazón Amor, amor ¿Quién tiene la culpa de amarnos tanto? ¡Sí, ya no! ¿Quién tiene la culpa de amarnos tanto? ¿Serán otros dos ojitos o el corazón? Porque al conocerte sentí muy fuerte Un modo sentimiento dentro de mí Y los que nos critican Y los que nos critican Y ellos no saben nada Nacimos para amarnos aunque escondidas Nacimos para amarnos aunque escondidas Nuestras almas un día se juntarán Y los que nos critican Y los que nos critican Y ellos no saben nada ¿Qué es lo que hay? Los que se venden como pan caliente Somos los barrios los primeros Lo que perfiere y pide a la gente Si quiere guerra, hay guerra Si quiere fuego, hay fuego Y a la hora de la revolución Los de barrios son primero ¡Santo! ¡Cienotibales! ¡Santino Sandoval! ¡Sácale chispas! A petición de ella Se consale el divorcio Porque así tú lo quisiste, mujer Oye, mami Finalmente ya nos divorciamos Y seguirse es lo que anhelaba Me pedías ser libre nuevamente Ya no eres marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo no me comprendiste De este amor que te ofrecía Fue sincero y no te convenció El divorcio Escuchalo Sin ningún consuelo Desilusionado Así me dejas Compañera mía El tiempo Ya se encargará De juzgarte así Y márchate mujer Qué bonito que cena El talento del barrio Estudio Finalmente ya nos divorciamos Conseguís es lo que anhelaba Me pedías ser libre nuevamente Ya no eres marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo Sin embargo no me comprendiste De este amor que te ofrecía Fue sincero y no te convenció Sin ningún consuelo Sin ningún consuelo Desilusionado Así me dejas Compañera mía Compañera mía El tiempo Ya se encargará De juzgarte así Y márchate mujer Saludamos al ingeniero Osvaldo Marpetal Y su master edición Siempre con los primeros Échale A toda la gente que nos escucha De Ecuador Para el mundo Juz, juz Al son de la cumbia Los del barrio ¿Cómo? Los del barrio Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos Los labios que he besado Los tuyos Se quedaron grabados Fuiste Mi único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Fuiste Mi último amor Ay, 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 ay Mi único amor Escúchalo De todos mis amores De todos mis quereres Olvidar tus besos No besaré otra boca De todos mis amores De todos mis quereres Olvidar tus besos No besaré otra boca Fuiste mi único amor Ay, 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 mi único amor Por lejos que te encuentres Siempre será mi gran amor Oye, mami Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Ay, 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 mi único amor De todos mis amores De todos mis quereres Olvida tus besos No besaré otra boca Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Fuiste mi último amor Ay, 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 mi único amor Fíjalo Fíjalo Fíjalo